Después de que en 2022 la Gimnasia Artística Baronil Categoría Escolar de Cienfuegos se posicionara en el primer lugar con la promoción a la Escuela Nacional de Gimnasia de las principales figuras del territorio, en la última versión de los Juegos Escolares, con una nueva generación de atletas, ocupó el cuarto lugar a nivel de país. De vuelta a los entrenamientos en el nuevo curso y con la vista puesta en los Juegos Escolares de 2024, donde la mayoría de los atletas tienen experiencias competitivas del año anterior, procuran escalar a planos y negros. El año pasado no fui a los Juegos Escolares, pero no cogí medallas. Pero este año me estoy esforzando para poder coger medallas en todos los aparatos. Me estoy esforzando para ir a los Juegos Escolares con mi equipo de Cienfuegos. Quiero ir a coger medallas porque estaba en segundo grado y no podía ir. Estamos en una segunda etapa ya, que es la etapa de preparación especial. Ya nos queda menos tiempo para participar en los Juegos Escolares. Tenemos niños de la categoría 9-10 años, de 11 y 12. Tenemos niños aquí y en el centro nacional. Nos estamos esforzando porque tenemos un equipo que está un poquito mejor con respecto al del año pasado. El año pasado alcanzamos un cuarto lugar general por equipo en los Juegos Escolares. Y este año pensamos estar entre los tres primeros lugares. Es el propósito que tenemos de mejorar la actuación. Estamos esforzando a pesar de las dificultades que tenemos en el gimnasio, pero los niños tienen el deseo. Nosotros los entrenadores también estamos trabajando fuerte para poder cumplimentar con los objetivos personales que nos hemos planificado. Los niños están muy motivados puesto que están avanzando muchísimo mejor que el curso pasado. Si en fuego, si sea de las provincias del país potencias en la gimnasia artística, en la última década tiene un mejor desempeño con aportes significativos de atletas a equipos nacionales. Lo cual tiene como sostén el trabajo de los entrenadores de base y del alto rendimiento en el territorio. A partir de la implementación de proyecciones y estrategias de trabajo en el territorio para paliar las limitaciones de recursos y de entrenadores. Tema sobre el que volveremos en un próximo reporte. Deportivo Primitivo González, Noti Sur.